Desde Atlanta le saluda a Abel Alvarado con algunas de las noticias más destacadas ahora en CNN. El próximo lunes, el presidente electo Joe Biden y su esposa Jill Biden recibirán la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer en Delaware, dijo la portavoz de Transición Jen Psaki a los periodistas en una conferencia telefónica el viernes. Más temprano este viernes, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, fue vacunada por el médico asistente del Capitolio, el doctor Brian Monahan, confirmó a CNN el portavoz de Pelosi, Drew Hamill. Hoy también recibieron la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus el vicepresidente Mike Pence y su esposa Karen Pence y el director general de Sanidad Jerome Adams. Todo esto ocurre mientras Estados Unidos registra al menos 17 millones 269 mil 542 casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia, que hasta el momento ha dejado al menos 311 mil 529 decesos, según cifras de la Universidad Johns Hopkins. En declaraciones hechas este viernes después de que el vicepresidente Mike Pence fuera vacunado públicamente, el doctor Anthony Fauci dijo que cree que es factible tener suficientes personas protegidas en el primer trimestre de 2021 para comenzar a pensar en volver a la normalidad. Todos esperamos y creo que es factible para que cuando lleguemos a varios meses de este año tengamos suficientes personas protegidas, que podamos empezar a pensar seriamente en el regreso a la normalidad, dijo Fauci, principal experto en enfermedades infecciosas del país. La mayoría de los estadounidenses ahora acepta los beneficios de usar mascarillas y usarlas cuando están con otras personas, según una encuesta de Kaiser Family Foundation publicada el viernes. A medida que aumentan las infecciones, hospitalizaciones y muertes por COVID-19 en todo el país, la mayoría de estadounidenses dicen que pueden mantener el distanciamiento social hasta que la pandemia haya disminuido o hasta que haya una vacuna y la mayoría cree que será necesario. Les invitamos a escuchar el podcast Coronavirus Realidad vs Ficción con el doctor Elmer Huerta, oncólogo y especialista en salud pública. Son segmentos informativos diarios que les ayudarán a entender mejor este virus. Recuerden que pueden escucharlo gratis en su plataforma de podcast favorita. Desde Atlanta les informó Abel Alvarado. Sigan conectados e informados a través de cnnespañol.com. Telecom ¿Qué hace? Elmer Huerta